El apoyo que hubo hoy, ¿se va a llegar a llegar a ser? No, que evidentemente todas las personas que vinieron al estadio agradecido y que tienen que seguir apoyando. Yo creo que cualquier equipo no va a manejar el miedo escénico. Yo creo que al contrario, Venezuela juega mejor con las gradas llenas. Y yo creo que eso ha sido el trabajo psicológico que vengo haciendo con ellas desde Costa Rica. Me he convertido en un todero porque al final de todo esto, la ciencia aplicada al fútbol me da para, claro, tenemos un cuerpo técnico que nos ayuda, pero siempre me piden a mí orientación. Esto es lo que yo te decía. Yo quiero dejar un legado ahora que evidentemente, pues posiblemente salga. Ya viene una etapa, una segunda etapa de Kenneth. No es un niño, pero tampoco es un anciano. Y creo que empieza otros cinco años de evolución. Yo creo que ya la CONCACAF y una serie de cuestiones me llama. Yo creo que lo que se va a quedar aquí en Venezuela es tan importante, no solo de dar una Daniela Rodríguez y una Dina Castellano, sino la serie de personas que se han movido alrededor de todo esto. Prensa, árbitros, preparadores físicos, psicólogos, nutricionistas, de que el fútbol femenino crece cada día más. Entonces es una obligación de la Federación Internacional del Fútbol, la preparación y la información y la instrucción de todo este personal que va a quedar aquí en estos próximos cinco años. Kenneth, quizá en los primeros dos partidos o tres no fue tan exigida, pero hoy sí. Hablo de Nai Luisa Cáceres. ¿Me puede hablar un poquito de su labor en este partido? Claro, lo que la gente dice es cuando a un portero no lo están sometiendo y pasaba con Casillas, pero en las cuatro jugadas más importantes tiene que ser fundamental. Y lo viste hoy, cuatro pelotas que si no está bien parada son goles. ¿Qué nos pasa con el gol ese allá? De verdad, fue una distracción. Vimos que la distancia era larga, sale a buscarlo, pero Hilarie se aguanta. Yo creo que tenía que hacer un corte más. Pero, coño, son niños. No vamos a poder exigirle que sea Piqué mañana o que sea Sergio Ramos o que sea el de Alemania. Son errores que te lo tiene que permitir la presión del equipo que tiene. El contrario, no es cualquier equipo. Un equipo bueno. Pero nos libramos de él, de jugar en la primera ronda y nos vamos a agarrar el segundo. Yo creo que ahí tenemos que salir a matar. No hay presente si no se le gana el segundo del otro grupo. Que puede ser, para mí, creo que clasifica a Uruguay. Profesor, con todas las carencias que pueda tener la primera división de Benigny, ahora en Venezuela, hace tres años no la tenía. ¿En qué ha beneficiado para este grupo el ya tener una mayor cantidad de equipo en esta jugando a Marca? Sí, la liga es un poco separada del tema selección y tanto te lo puedo decir que es un fiel seguidor de todo esto. Este grupo de todo fútbol, ¿no? Solo fútbol. Solo fútbol. No, solo fútbol. La liga tiene que ir ampliando algunas cosas, lo que se llama la categorización. Yo creo que ya estamos hábidos de tener una sub... Además de una sub-18, tenía una sub-16 porque la sub-15 ya la tiene. Entonces hacer una sub-21, que sería intermedio, y hacer tres categorías dentro de la selección, dentro de cada equipo club, para el desarrollo. Entonces, sí hay ahora la preocupación en la selección mayor, después de tres generaciones tan importantes de Trinidad y Tobago, la de Papúa, la de Costa Rica. Todas esas generaciones hay que cosecharlas, ahora con un desarrollo importante de los clubes, que se apunte a una unificación de criterios. Yo creo que ya los clubes deben de tener una identidad de qué vamos a hacer en el futuro, venir a conversar con nosotros, que nuestros técnicos vengan a los módulos de la selección y se capaciten a nivel de FIFA y a nivel de Comebol, y buscando, como te digo, la liga no es mala. Lo que somos malos son nosotros que no buscamos los lineamientos que queremos dentro de la selección nacional. Entonces la jugadora viene acá con algo que ya debía haber ejecutado dentro de su club. ¡Gracias! ¡Gracias!